1, 2, 3, 4 Se oye el rumor de un pregonar Que dice así El hierberito llegó, llegó Traigo hierba santa, para garganta Traigo hechismo, pa' la hinchazón Traigo abrecamino, pa' tu destino Traigo la ruda, pa' el que tornuda También traigo albaca, pa' la gente flaca El apazote, para los brotes el betibé Para el que no ve, con esta hierba se pasa a usted Traigo hierba santa, pa' la garganta Traigo hechismo, pa' la hinchazón que te traigo Abre camino, pa' tu destino Traigo la ruda, pa' el que tornuda También traigo albaca, pa' la gente flaca Traigo el apazote, para los brotes el betibé Para el que no ve, con esta hierba se pasa a usted Ay, que yo traigo hierba santa, pa' la garganta Y con esta hierba, se casa a usted Que yo traigo abrecamino, pa' tu destino Y con esta hierba, se casa a usted Te traigo hechismo, pa' la hinchazón Y con esta hierba, se casa a usted Y con esta hierba, se casa a usted Pero yo traigo el apazote, para los brotes Y con esta hierba, se casa a usted Te traigo abrecamino, pa' tu destino Y con esta hierba, se casa a usted Y usted, y usted, y usted Tus labios son ricos Mela o de caña, mela o de caña Y saben al rico canal Dulce miel azucarada Y nuestra caña tiene Muchos derivados Tiene su guarapón Y su miel de pulga Pero el más rico sabor Es el melao de caña Mela o de caña Mela o de caña Rica su dulzura Rica su dulzura Pero el más rico sabor Es el azúcar de cuba Ay, tus labios son tan dulces Tan ricos como el melao de caña Mela o de caña Rica su dulzura Es avena, miel y azúcar Y dulces como el azúcar de cuba Mela o de caña Rica su dulzura Oye Mela o de caña Rica su dulzura Ay, qué rica su dulzura Tan rico como mi melao de caña Mela o de caña Rica su dulzura Rica su dulzura